Bueno, de hecho estamos con uno menos y yo tuve que marcar Mbappé y en verdad estaba... O sea, lo tenía claro, ¿no? Que le tenía que seguir marcando lo que pasa es que... Has hecho un partidazo, tú lo has hecho, tú has sido uno de los mejores de esta Real, que ha tenido un muy buen planteamiento en la primera parte, el problema es que son cinco partidos taques sin marcar ya. Pues con las ocasiones que hemos hecho en la primera parte, por lo menos, ¿no? Nosotros teníamos que haber marchado aquí con un gol y eso fue de tan bien, pero la verdad es que no estamos acertados de cara a puerta y no podemos pedir que nuestra defensa, pues, todos los partidos se marche con la puerta cero, ¿no? Nosotros también hemos tenido un larguero de Vique, el otro de Andrea, el otro de Villa. Pues esta, una de estas tiene que ir a gol. Ya estará seguramente Ollarzaba al taque en ese partido de vuelta. Quedan tres semanas, a ver si celebras como Dios manda. Nos da muchísimo, ¿no? Tiene mucha carisma, tiene experiencia. Y aún es joven, es el futuro de este club y presente también. Y para vueltas yo creo que estará, y no solo él, ¿no? Estarán muchos más jugadores que hoy han estado de baja. Y todos a una. Bueno, la situación es la misma que la pasada eliminatoria para contra Roma, pero yo creo que esta vez, pues, haremos las cosas diferentes y el resultado va a cambiar. ¡Gracias! 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 Gracias.